Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Rafael Pataquiva. ¿De dónde viene? Del municipio de Mosquera, de la Asociación Comunal de Juntas. De acuerdo. ¿Cuántas juntas de acción comunal conforman a sus juntas de Mosquera? Primero, agradecerle el espacio con la brinda para poder transmitir un mensaje a todos los comunales compañeros del país. Nuestro municipio es de la provincia de Sabana Occidente de Cundinamarca. Tiene 70 juntas de acción comunal y una asociación. ¿De acuerdo más o menos cuántos afiliados comunales hay en el municipio? Podemos estar hablando de aproximadamente unos... Más o menos unos 5.000. De acuerdo. Con referencia a las juntas de Villeta, que están más o menos unos 20, más de 20 años, nos contaba ayer el presidente que ellos hicieron una asojunta rural. ¿Por qué? Porque estaban enmarcados dentro del plan de ordenamiento territorial y decían que era urbano y era rural. ¿Mosquera también es urbano y rural? En su gran mayoría, en este momento, es urbano. De acuerdo. Rural es muy poco. ¿Y juntas de acción comunal rurales tienen? Tenemos 6 juntas de acción comunal. De acuerdo. Digamos, desde su experiencia y conocimiento, ¿en qué se diferencia una junta de acción comunal urbana y una rural en el municipio de Mosquera? Bueno, aparte de la cuestión legal, la afiliada, usted sabe que en la junta urbana tiene un límite, un número determinado de afiliados, son más o menos de 35. En el área rural son 25. Obviamente las necesidades son diferentes al área rural que al área urbana. Digamos que en el casco del municipio de Mosquera es un municipio de primera categoría, pues afortunadamente ya son muy pocas las necesidades que tiene la comunidad. A diferencia del sector rural, que sí carece de servicios públicos como alcantarillado, como red de agua, transporte, educación, etcétera, etcétera. Entonces sí hay bastante diferencia entre el sector rural y el urbano. De acuerdo. Las juntas de Mosquera, ¿hace cuánto tiempo está...? Cuénteme un poco sobre la historia. La historia de la asociación de juntas de Mosquera nace a la vida jurídica el 10 de marzo de 1981. Una asociación que, como todas, arranca con un boom. Viene el proceso, como todas las organizaciones comunales, en donde se cae. Pero pudimos llegar nosotros más o menos hacia el 1991-92 a rescatar esa asociación de juntas. Y hoy contamos con una participación excelente sobre la asociación de juntas de nuestro municipio. De acuerdo. Hemos recibido además el respaldo de las administraciones, los cuatro últimos gobiernos, de las cuatro últimas administraciones municipales, en donde han tenido en cuenta la acción comunal y donde saben que la acción comunal es la base de la sociedad como debe ser en todo el país. De acuerdo. Cundinamarca se ha destacado, esos cuatro años que pasaron, por la excelente gestión y acompañamiento institucional. ¿Cómo lograr ese acompañamiento, de pronto desde su experiencia para otras asojuntas o federaciones, o por qué no la Confederación Nacional, de trabajar mancomunadamente con la institucionalidad para sacar adelante proyectos, procesos, programas? Aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es, primero, organizar nuestra casa. Porque, si bien es cierto, prestamos un servicio a una hora en gratuito, como usted lo quiera llamar, pero tenemos que primero organizar la casa, tener toda nuestra documentación en la orden entre ellas, para así poder acceder a todos los recursos y a todas las, no le vamos a presentar, todos los recursos que nos brinda el gobierno nacional. Hoy en día, con la promulgación del COMPES, como la ley 3955 del 2018, pues son muchos los beneficios que tenemos. Y no hemos podido acceder muchas veces porque la documentación no está completa, no tenemos completa nuestros libros, nuestros estatutos, etcétera, etcétera. Esa ha sido una gran falencia. Nos dimos cuenta ahorita con la convocatoria que se hizo la vez pasada a través del Banco de Aciones Comunales, que estamos en total desorganización. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar la casa para después así expandirnos. Pero lo que se puede hacer, se puede lograr. Claro que sí, depende de nosotros. De acuerdo. Asojuntas, como conglomerado, 70 juntas de acción comunal. Ahorita el 26 de abril vienen las elecciones. Entendiendo que no toda la responsabilidad es del ente y lance y control en este caso, IDACO, Cundinamarca. ¿Qué acompañamiento se está brindando de pronto desde Asojuntas en el municipio para el tema de las elecciones? Nosotros a través de la asojuntas hemos sido convencidos que la capacitación tiene que hacerse antes de, si bien es cierto, el decreto 2350 en su artículo 32 de su parágrafo primero habla de que la capacitación una vez sean elegidos, tendrán un año para recibir la capacitación mínimo de 20 horas. Nosotros estamos diciendo no, la capacitación tiene que hacerse antes de. ¿Para qué? Para que la gente que quiera acceder a ser dignatario de los organismos comunales, en este caso de las juntas de acción comunal, pues tiene que tener los conocimientos básicos de qué es una junta de acción comunal, cómo me afilio, cuáles son las restricciones que hay para afiliarme, para acceder a ser dignatario. Yo siempre lo he comparado, las capacitaciones es como cuando usted monta, se compra una bicicleta, puede ser muy bonita, lo que usted quiera, y va a montar esa bicicleta, no sabe, tiene que caerse obligatoriamente, o compra un carro en un concesionario, muy bonito, de alta gama, le entregan su llave, le dice, y usted antes de salir del concesionario se estrella, si no está capacitado para manejar, saber manejar esa máquina. Así es lo mismo en la acción comunal, y máximo cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a una comunidad, 100, 200, 300 afiliados que van a estar a la expectativa de que nosotros le demos respuesta concreta y verdadera a sus inquietudes. Entonces nosotros a través de la asociación de juntas hemos iniciado desde el 1 de febrero, por todos los sectores del municipio, invitando a toda la comunidad, no a los dignatarios actuales, no al presidente actual, a toda la comunidad. ¿Por qué no solamente a los dignatarios actuales y al presidente? Porque mañana, si usted no es dignatario en este momento, pero se capacitó, puede acceder a ser dignatario en cualquier momento que se presente alguna renuncia o que haya que hacer algún cambio dentro del organismo. Entonces está capacitado y puede decir, yo estoy capacitado, sé cuáles son las funciones de un tesorero, a pesar de que no está metido en este momento, pero sí puede llegar a acceder teniendo los conocimientos clasivos. De acuerdo. Viendo esa reflexión tan importante, de pronto para las personas, los ciudadanos del común que quieran pertenecer a este gremio comunal, quieren ser afiliados, porque no quieren ser dignatarios, un mensaje desde su experiencia y conocimiento. Bienvenidos a la acción comunal, pero con sentido de pertenencia, con responsabilidad. La acción comunal no es un juego. La acción comunal tiene unas normas y tenemos que cumplirlas. Entonces, bienvenidos, bienvenido a las mujeres, bienvenido a los jóvenes. Los jóvenes tienen que apropiarse de estos espacios, pero con responsabilidad, con sentido de pertenencia. No por llegar a descampar y de pronto buscar unos beneficios que en este momento tiene la organización para los jóvenes, para las mujeres, no solamente para eso, sino porque realmente quieren a su comunidad, porque realmente quieren mejorar las condiciones de vida de sus semejantes, de sus vecinos, de su entorno. ¿Y para qué? Para que quiera a su barrio, y para que ayude a solucionar las inquietudes y los problemas que se presentan a diario en las diferentes comunidades. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y muchas gracias por sumar la atención. A usted muy amable, gracias.